Sí, gracias, presidente. La verdad que también celebro que en la noche de hoy estemos tratando este proyecto, iniciativa del presidente Alberto Fernández. Y será en un momento muy particular, justamente el mes de noviembre, donde el departamento elegido por el gobernador Uñac es el departamento Causete, ubicado a 30 kilómetros al este de la ciudad de San Juan, que cuenta con un poco más de 40.000 habitantes. Y este departamento fue el epicentro de un hecho muy desgraciado. El 23 de noviembre de 1977 fue el epicentro del segundo terremoto más importante que tuvo la provincia de San Juan. Y afectó a la provincia, pero muy particularmente a este departamento, que dejó a miles de sanjuaninos en la calle. Pocas construcciones quedaron en pie. También se afectó toda la actividad económica, la red vial de este departamento, hubo que reconstruirla. Es un departamento cuya actividad más importante es la actividad agrícola y vitivinícola. Cuenta con más de 8.000 hectáreas de viñedos. El turismo religioso es el más importante de la provincia. Allí se encuentran los santuarios de la Dipunta Correa y San Expedito. Creo que la decisión del gobernador, y la cual por supuesto compartimos, creo que tiene que ver con un reconocimiento a los habitantes de este departamento que con mucho esfuerzo y sacrificio todavía siguen trabajando para reconstruir Causete. Quiero aprovechar la oportunidad también, estamos próximos a cumplir ya los 43 años, un homenaje a todos los que fallecieron en esta trágica mañana del 23 de noviembre. Me parece que este gesto del presidente del gobierno nacional, de denominar 24 capitales alternas, creo que es importante para el federalismo. Más que nada, nosotros sabemos lo que vivimos en el interior del interior, lo que nos cuesta llegar hacia la provincia de Buenos Aires, hacia la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a acompañar este dictamen de mayoría y la verdad que celebramos que se haya elegido la ciudad de Causete para que forme parte de las 24 capitales alternas. Gracias, presidente. Gracias, diputado Allende.